En la mañana de hoy, por parte de la Junta de Gobierno local, se ha aprobado la propuesta que desde la Delegación de Fiesta, el Consejo Sectorial de Fiesta y desde el propio equipo de gobierno se llevaba a esta Junta de Gobierno local, en la cual se ha decidido nombrar como pregonero del Carnaval 2016 a Juan José Falla Jiménez. Para los que no lo conocéis, Juan José es una persona que ha estado durante muchísimos años vinculado al mundo del Carnaval, ha salido en muchas agrupaciones carnavalescas, tanto en comparsas como en chirigotas. En el tema de comparsas se le conocen sobre todo por haber estado vinculado a la comparsa del Guti y en el tema de chirigotas ha estado en diversas chirigotas, sobre todo en las chirigotas de Pedro Pablo Santa María. Como delegada de Fiesta, ha sido un honor haber podido proponer a Juan José Falla como pregonero del Carnaval 2016. Creo que se le presenta un gran reto que ha tomado con mucha ilusión y estoy segura que hará un buen pregón y espero que a todos los roteños les guste mucho.